Música El tiempo no cambia todas las cosas que olvidamos Bienvenidos a esta nueva edición de que se ha dado el invitado especial Hugo Gutiérrez, baterista de la sangre de hilo Vamos a hablar de sus inicios, los comienzos La cantidad de demos y discos que tiene, la historia que tiene son 30 años De una banda que es un pilar del punk rock en Uruguay Vamos a hablar de muchas cosas De gente que ha apoyado el último disco, por ejemplo Entre mi amiga que ya no está, también va a ser parte del programa No te lo pierdas, suscríbete a nuestro canal de Movido Uruguaya y que sea rock Y bueno y seguimos, en el año 2000 se edita también por SONDOR Art de Uruguay, que es un poco un tributo al pan del 77, al pan inglés de vieja escuela del 77 Y bueno, lo grabamos, ese realmente lo grabamos todo en SONDOR, en los estropeos de SONDOR Y es editado en el año 2000 Después de ahí pasamos al año 2003, edita Bizarro, edita Somos Vuestros Cienes Que es un disco que muchos recordarán por la etapa ¿no? Si, si, si Un disco compuesto en primera crisis ¿no? vamos a entendernos ¿no? La peor crisis que atravesó el país Que hemos pasado ¿no? La pasamos y bueno, el disco fue compuesto íntegramente en ese momento ¿no? Entonces, me parece que no era tan descabellado pensar en una etapa de esas Pero bueno, son distintas visiones ¿no? Pero fuimos... Como ese disco... ¿Una etapa? Si, claro, si, 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 me estudié todo, mire... Bueno, ese disco fue... Me estudié toda la biografía de la banda... Fue retirado de las góndolas, de las histerías y aún hoy si lo buscas en Spotify no está Es el único disco que no aparece Estamos en Sam 2019 si no me equivoco Pero bueno, está En tiempos de inclusión y no se cuantas cosas más Si, sigue pasándote tu poco Pero bueno, está De ahí pasamos al año 2005 Que hacemos... Hacemos 15 años de mierda Que también es dedicado por Bizar En el año 2008 El otro está en Montevideo Que es un disco... Un disco en cuanto a texto conceptual Es un tributo a Isidoro Ducas El Conde de los Tremont Venerado en todas partes del mundo, menos acá De hecho es erradicado sistemáticamente de todos los planes de estudio O sea, tenés que tener un profesor muy copado para que... Si, si Para que te hable de él Y bueno, quisimos rendirle un tributo Es un disco que lo editamos en forma independiente Y también uno fue grabado en las mejores condiciones Pero creo que... Que tiene... Que tiene canciones... Canciones muy buenas Que seguimos haciendo hasta el día de hoy Y después terminamos De ahí pasamos... De eso es en el 2008 Recién en el 2014 editamos el disco homónimo Que fue producido por Renzo Teflon De Paz Descanse Hablame un poco de ese disco Hacía años que conocíamos a Renzo Y siempre quiso grabar y producir un disco de la sangre Recuerdo una reunión con él en el año 99 En el Lovisón Y el tipo... Estábamos por grabar nosotros ahí al Uruguay Y el tipo nos dice... Me acuerdo que llegó con la bicicleta Y uno dice... Y sí, bárbaro Dice... ¿Cuál es el tema de grabar? Dice... Años de 99 Dice... ¿Qué están buscando? ¿Estudios? ¿Qué estudios están buscando? Dice... Los muchachos... Dice... Lo grababan en el parto de su casa Con una PC... Listo... Lo grabamos... ¿Qué está diciendo este tipo? No entendíamos nada... ¿Viste? En el año 99 Y bueno... En el 2013... Que fue cuando grabamos con él... Y sí... Hicimos eso... Fue así... Y fue un disco que... Que quiero mucho... Se nota... Este... También participa un capo... Que es el hueso... El bajista de los estómagos... Bueno... Este... Un tema de Sepulturero... Nos dimos el lujo... De contar con la presencia de él... Con Duncan Reed... De DeVoy... Canta en un tema... Este... Y bueno... Y... Y... Personalmente... No sabés como... Como extraño a Renzo... Tuve todo el proceso... De internación... Y eso... Acompañándolo... Como no podía ser... De otra manera... Este... Y... Y bueno... Creo... Va a estar en ese disco... Siempre presente... Ahí va... Ahí va... Hugo... Eh... Perdón... Que me emocione... Si... Yo me quiero contactar con... Con la banda... Este... Cómo... Cómo... Cómo lo hago... Hay un número... Hay... Si... Tenía... Los que quieren llegar a la banda... Si... Y tienen la página de Facebook... Ahí... Este... La Sangre de Verónica... Ahí... Es el único... Por ahora es el único... El único medio... Así... Y... Y... Pronto vamos... Tendremos ahí... Alguna otra novedad... Algún... Algún mail... Este... De contacto... Pero... Por ahí... Siempre van a llegar... Por la página de Facebook... Bueno... 2019... Objetivo... Sí... Proyecto... Que... 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 Se cumplen los... Los 30 años... De... Actividad ininterrumpida... Y... Y por lo pronto... Va a haber... Un evento... Va a haber un show... Va a haber... Un evento... De celebración... Así... Que... Seguramente... Seguramente... Seguramente sea... La primera semana... Ahí... De... De... Diciembre... Pero antes... Este... Hay un documental... Que se está haciendo... Que se viene... En realidad... Era para los 20 años... Y quedó... Trunco... Este... Y ahora... Se retomó... Y bueno... Y... Hay material... De archivo... Tremendo... Durante estos 30 años... Y bueno... Va a intentar... Quedar plasmado... Ahí... En ese... En ese... Este... Después... También... Hay un libro... Ahí... Como en otro proyecto... Y tenemos... Algunos shows... También... Como soporte... De... De leyendas inglesas... Del estilo... Que van a venir a tocar... Acá... Y en Buenos Aires... Este... Y bueno... Más o menos es... Disco en vivo... Capaz que... El show amerita... A que quede registrado... En vivo... Que es una... Una cuenta pendiente... Que tenemos... Es tarea buena... Este... Y... Y bueno... Son... Son... Son varias cosas... Que se van a ir dando... Este año... Esperemos que... Esperemos que se cumplan todas... Este... Hubo... Eh... Muy agradecidos... Muchas gracias... Este... Los agradecidos... Somos nosotros... Muchas gracias por estar... Realmente... Este... Hubo Gutiérrez... Baternista... De la sangre... De Verónica... Lo... ...